Esta canción se llama Te ves Tan linda Cuando tomo Te ves cada vez más fea Cuando tomo tu mente Tengo tiempo de sentir a si me dejo Más herpesa Más cantor Cada vez te ves mejor Más y me ves Me atroces Comar con quien te ve Descansar Yo lo creo Es un monstruo Yo lo creo Descansar Yo lo creo Tanto ver Me hace que Me ves tan linda Cuando tomo Tanto ver Me hace que Me ves tan linda Cuando tomo Me hace que Te quedes tan jurada Ya no necesito la cuadra Con el ratito de tú Y dulces vas mejor Te invito a apriotar No te vería ser tal De la orgulla y es planca Ahora eres una planca Más te besa, más al sol, cada vez te ves mejor Así que te acorde con algo que es verdad Despertar, yo lo quiero, es un monstruo lo quiero Despertar, yo lo quiero, no lo quiero Tanto beber, me hace beber, me está grita cuando tomo Tanto beber, me hace creer, me está grita cuando tomo